Bueno, y os preguntaréis cómo controlamos este sistema. Pues aquí tenemos el panel de control del equipo y es básicamente un PLC en el cual están conectados diferentes controladores que controlan cada una de las partes del sistema. Tenemos el controlador de las palas, de las palas que utilizamos para mover el agua, los controladores de llenado y vaciado, es decir, las bombas de llenado y vaciado de los reactores y también los controladores de las bombas de recirculación. Con este panel de control nos permite jugar con las condiciones operativas para modificar, por ejemplo, la velocidad de carga de los reactores, el tiempo de residencia hidráulico y el tiempo de residencia celular. También podemos modificar la velocidad de giro de los reactores y también elaborar modos de funcionamiento en los cuales haya funcionamiento horario, es decir, paremos el reactor, por ejemplo, por la noche y esté operando únicamente por el día.